Este lunes, en La Única Mujer. Tengo en frente a mí, en mi sala, un brazúcar a piento enseñándome cómo debo educar a mi hija. Usted puede insultarme cuanto quiera, pero va a escuchar lo que le voy a decir. ¿Quieres saber una historia de tu madre? ¿Quién nunca tuvo un amorío de adolescente? Son los que pasan más rápido. Irina, este señor se retire. Norbert y tu madre son amantes. Esto no es algo de ahora. La Única Mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 21. Tome el control.